¿Qué tal? Gente Rojiblanca, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Su amigo Jorge de Chivas en un nuevo video para el canal. Gente Rojiblanca, ¿sí? Volvieron las video reacciones y, cómo no, nada más y nada menos que de la I Liga MX, hoy toca a nuestro pollo, el pollo de este canal, al que siempre hemos seguido desde Fuerzas Básicas. Bueno, ustedes ya saben que le toca a Fernandito Beltrán, el nene Beltrán, le toca debutar contra Pachuca en lo que sería la jornada 2 de la I. Liga MX. Vamos a reaccionar, gente Rojiblanca, porque ya van a ser las 3 y, pues, vamos a ver qué tal le va al nene Beltrán contra Pachuca. Oye, oye, ¿cómo que voy a empezar a grabar? Ya cayó el primero. No puede ser, gente Rojiblanca. Estábamos acumulando todo. Y, bueno, ya cayó el primero de Kevin Álvarez, jugador de Pachuca, que está representando al club en esta I Liga MX. Y, bueno, ha caído el primero. Nene, nene, ahorita vas a sacar lo que es la casta. Y, no, otra cosa, gente Rojiblanca. Dale, 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 rebaño. Dale, rebaño. Lamentablemente no estaba la transmisión. No tocó este partido por Tegasteca, porque si no, ya saben que estaríamos en Tegasteca. Pero, bueno, es lo que hay. Y, pues, tampoco hay que quejarnos, ¿verdad? Oye, oye, nene, saca a Judiño antes, nene, sácalo antes. Con este, con el I, o con el triángulo, sácalo antes, carajo. Por el amor de Dios, nene, por favor. No, no me jorobes, ¿no? Y luego la tiró en medio, la tiró en medio. Oye, nene, ya, 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 muchos audífonos, muchos, nene. Échale ganas, hijo. Minuto 14, 2 a 0. Creo que en este momento también Dieter ya estaba también en lo mismo. 2 a 0, 2 a 1, algo así. Pero vamos a darle calma. Y ahorita, tranquilito. Conste que nene puso jugar en legendario. Y Kevin Álvarez puso jugar en profesional, ¿eh? Sí hay, sí hay diferencias, sí hay diferencias, gente. Reflaca, uno se lo puede decir como experto de este juego. Que a veces te saca unas canas verdes. Pero, bueno. Oye, nene, no has hecho nada, hijo. No has hecho nada. Y yo te estoy viendo y no has hecho nada, nene. Oye, por fa. Ay, 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 ay. 3 a 0. 3 a 0. Oye, nene, mete las manos, hijo. Mete las manos. Pícale ahí, carajo. Nene. Oye, nene, ya ni Dieter Villalpando que es más manco que nada. Por el amor de Dios, nene. No, no me hagas esto. No, minuto 22, 3 a 0. No, ya si fuera en línea, yo ya me hubiera desconectado, nene, por el amor de Dios. ¿Cómo que el cuarto? ¿Cómo que el cuarto? No, puede ser. No. No, nene. ¿Pero qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? ¿Que me pasen el mando a mí? ¿A qué estás jugando, nene? Es que no, qué carencias. Qué carencias tenemos. Minuto 27, pues toma 4 a 0. Minuto 27, pues toma 4 a 0, nene. Haz algo, hijo. Haz algo, no. Estoy aquí reaccionando de embalde por el amor de Dios. Ocupa el de... Ocupa este. Ocupas este para que cuando le aprietes el... ¿Cuál es el... El play es... No sé si... L2. Creo que es L2. Ocupalo para que lo pases y el compañero haga la pared. Para que el compañero corra, hijo. ¿Cómo les hace falta acá y yo a estos muchachos? Oye, Beto Ávila. Beto Ávila, coachalos bien, papá. Tú juegas full champions. Tú juegas competitivo. Ahí está. ¡Centro! ¡No! Oye, te tardaste años, nene. ¡No! ¡Ay, aguas, aguas, aguas! Gente, nos filan que ya andaba aquí. ¡Ojo! Bueno, qué disparo ahí del nene Beltrán en el FIFA. Ahí pasa a un lado. Toño Rodríguez se lamenta. Nene, por el amor de Dios. Si quedaría bien la toma, pues... Pues quién sabe, pero... Yo veo que sí. Vamos a llegar al medio tiempo, gente Rojiblanca, ya. Seguimos 4-0. No se le ve ni por dónde al nene. ¡Ahí está! No, pero es hora no va a llegar. ¡Ciego! ¡Tócala atrás! ¡Es que tócala desde antes! ¡Tócala desde antes! Tiro de esquina, gente Rojiblanca. Se va a acabar esto. ¡Col! ¡Oh! Ha empezado el segundo tiempo, gente Rojiblanca. Fernando Beltrán. No sé cuántas veces he dicho ya, nene, pero Fernando... Fernando... Ya. Ya. Se espabila, carajo. Oye. Oye, oye. ¿Por qué te tardas tanto en tiras? ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué no la cruzas? Hazle la pisadita. La pisadita. Entonces, agarras este... Y le mueves. Y así haces la pisadita, nene. Para que no te la quiten, carajo. Puede ser. ¡Dásela ya! ¡Ahora, dásela! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, carajo! Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo único que tienes que hacer. Con el cuadrado, con el circo, en el play. La nota, papá. Es lo único que te pido al menos hoy. Tendrás que dejar el alma y el corazón. 4-1, Getroquiflancada. 4-1. Bien, 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 bien. Buena salida ya. Bien. Tócale para que te haga la pared. No, es que no, 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 no. Les hace falta barrio de FIFA. Les hace falta un barrio de FIFA. Pero... No, no, no. Ahí haces la fita y le pegas con Macías al poste del portero. Se ve que no han jugado. Se ve que no han jugado y se ve que juegan en profesional, en aficionado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Minuto 70 y esto no se ve. Esto no se ve. ¿Cómo salen jugando? ¿Cómo salen tocando? ¡Reventar! 5-1. Oye, Fernando. Fernando Espabila. Fernando Beltrán. 5-1. Gente, ¿qué está pasando, carajo? No, Fernando, qué coraje. Ya ni Viter. Ya ni Viter Villalpando. Que se vea manquísimo. Viter mínimo las metía, carajo. Y tú has metido un gol. Un gol. No, bueno, que recorte. Oye, 6-1. Pues vámonos. 6-1. 6-1. Oye, Beltrán. Beltrán, por favor. Beltrán, no. 6-1. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde? Desconéctate, Beltrán. Dile que se te fuera el uso algo. No, no, no. ¿Cómo que 6-1? O sea, es peor que te hagan un gol así. El 7-1. Que te la quieras poner de vaselina. Y luego que Gudiño. La suerte y de rebote. De rebote. De rebote. Beltrán, pues para otro día, ¿eh? Para otro día el FIFA. Y creo que dejaste las manos en otro lugar. Dejaste las manos en el medio campo. Yo qué sé. Porque hoy no te pusiste manos. Hoy no te pusiste manos, Fernando Beltrán. Ay, no. 8-1, no. Madre de Dios. Unas clasecitas, ¿eh? Unas clasecitas a todos. Porque Peter ahí sacó el empate. Y Beltrán que, pues para otro día, dejó el FIFA. Y las manos también. ¿Quién sabe dónde las puso? Gente rojiblanca. Estamos llegando al final de este video. Video reacción rápida. Fresca. No tan fresca porque perdimos. 7-1. Oye, Beltrán. 7-1. Es que así no se puede. Así no se puede. Gente rojiblanca, si les gustó esta video reacción. Recuerden darle like. Suscribirse a muerte. Necesito que se suscriban a muerte. Y ya saben que activen la campanita. Porque más del 50% de la población. De la gente que ve estos videos no esté suscrita. Por favor, suscríbanse. Y ya saben. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Que van a estar abajo en la descripción. Gente rojiblanca. 7-1. Oye. Bueno, pues para otro día. Y pues para seguir esto de la Ileague MX. Que un empate. Una derrota. Sin más que decir. Su amigo Jorge Chivas se despide. Nos vemos. Hasta la próxima.